Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síguenos para que no te pierdas ningún video. Cuatro hombres llegan a la final de Masterchef por primera vez. La única mujer que quedaba entre los semifinalistas, no logró obtener los puntos necesarios para figurar en el último episodio de la competencia de RCN. Luego de varios meses de difíciles duelos, en los que los participantes de Masterchef debían dar lo mejor de cada uno, en la cocina de RCN para avanzar dentro de la competencia, al fin ya se sabe quiénes son las cuatro celebridades que irán a la final. La selección de las cuatro celebridades se dio luego de que Cristina Campuzano, Tatán Mejía, Ramiro Meneses, Carlos Baez y Chicho, cocinaron por varios días distintos platos, con altos niveles de dificultad, y con ellos iban acumulando puntos, mismo que eran otorgados por el jurado. Cocineros, en términos generales lo hicieron bastante bien. Hubo platos mejores que otros, pero tuvieron un desempeño muy aceptable. Después de todo este recorrido han aprendido, y ya tenemos claro quiénes deben ser esos cuatro finalistas, dijo Jorge Rausch. Después de hacer los cálculos los cuatro finalistas de Masterchef Celebrity son, Carlos Baez, Ramiro Meneses, Tatán Mejía y Chicho Arias. Al inicio, Cristina Campuzano presentó problemas con sus preparaciones, y no logró obtener la puntuación necesaria, pero en uno de los retos logró remontar y quedar de cuarta. Sin embargo, en esta última oportunidad la actriz no logró convencer a los chefs. Así las cosas, los cuatro hombres lucharán en un último desafío este domingo por obtener el título de Masterchef Celebrity Colombia, y llevarse un cheque por 200 millones de pesos. Que bien por ellos y que gane el mejor. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.